Uses of the preposition para Hoy vamos a hablar de inventos españoles para todos los gustos, Rylan. ¿Ha habido inventos españoles? ¿Qué cambiaron el mundo, sabes? No me digas. ¿El chupachús, por ejemplo? ¿Para qué engañarnos, Marta? Un invento que revolucionó el mundo de los caramelos. Un gran invento. Un caramelo con un palo para poder chuparlo. ¡Es fantástico! Además, el logo de Chupachús lo diseñó el famoso pintor surrealista Salvador Dalí. Un gran diseño para un gran caramelo. El logo del Chupachup es casi tan conocido como el de la Coca-Cola. Bueno, creo que Dalí se inspiró en este logo para hacer el logo del Chupachups. Eso no lo sabía. Venga, dime otro invento revolucionario español. Me gustaría saberlo para contárselo a mis estudiantes en clase. Hay uno que también tiene un palo, pero es más grande. Sirve para fregar el suelo. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Para fregar? Para fregar el suelo yo utilizo una mopa. ¿Es ese un invento de un inventor español? La llamaron la fregona, una mopa con un palo. El nombre comercial era la Mary. Antes, las que limpiaban las casas eran las mujeres, ¿verdad? Y para fregar el suelo se tenían que poner de rodillas. Un gran invento que facilitó un trabajo común. Uf, un invento revolucionario para las mujeres. Para las mujeres y para los hombres también. Aunque francamente, antes los hombres no fregaban en absoluto en casa. Las cosas han cambiado, Marta. Y para bien. Hoy, tantos hombres como mujeres hacen el trabajo doméstico. Otro invento para hablar largo rato. Un español inventó la calculadora digital. ¿La calculadora digital? ¿Para calcular sumas y multiplicaciones? Todas las calculadoras digitales posteriores descienden de ese invento. Realizaba cálculos muy complejos y de forma autónoma, ¿sabes? ¿Otro invento importante? Uno que se usa para actos no muy correctos. Mejor no se hubiese inventado. ¿Para matar, por ejemplo? El cóctel Molotov. Parece que tiene un nombre ruso, ¿verdad? Es para disimular. En realidad, es un arma que utilizaron las milicias republicanas en la Guerra Civil Española. Claro, para aliviar la falta de armamento que tenían las tropas republicanas contra las del general Franco. Parece ser que el cóctel Molotov, que conocemos hoy, se reinventó en Finlandia, pero el genuino es español. ¿Algún otro invento para recordar? ¿El cigarrillo? Los mendigos de la ciudad de Sevilla, allá por el siglo XVI, cogían las hojas de tabaco que se tiraban, las trituraban y lo liaban con papel de arroz para fumar. ¡Buah! ¿Algún otro invento para contrarrestar los dos anteriores? Va uno para salvar vidas. El inventor de la fregona creó la jeringuilla hipodérmica, es decir, la jeringuilla para un solo uso. La jeringuilla es desechable. Supongo que para la higiene de esa época no fue moco de pavo, ¿eh? Imagínate. Otro invento para todas las edades. El futbolín. ¡Uf! La de horas que me he pasado yo jugando al futbolín. Para jugar al futbolín, solo se necesitan las ganas de jugar. Y yo siempre estoy dispuesto. Y hay tantos otros inventos de los que podríamos hablar. Para inventar cosas, los españoles son buenos, ¿no lo crees? Oye, tengo un par de chupachús. ¿Te apetece uno para chupar un rato? Gracias, Rylan.